Gracias. Agradecerles únicamente a todos ustedes los medios también. Esperamos que nos acompañen en estos próximos tres foros que faltan. Ciertamente la corrupción es un tema también cultural, y un tema que igual se debe de erradicar a través de las generaciones que vienen. Es un tema que también implica en todos los niveles, de gobierno, privados, iniciativa pública, iniciativa privada pública, y bueno, pues en donde pedimos también el apoyo para poder quitar este mal que tanto ha perjudicado a México en general, en su desarrollo, en su economía, en las personas mismas. Entonces sí, esperamos que nos acompañen también ustedes. Pues muchas gracias también por acompañarnos en esta rueda de pieza.